¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en la pelota en el fondo en su comentario semanal. Bueno, hoy hoy es imposible no hablar de Cruz Azul, aunque se debería de estar hablando de América por el buen momento, porque metió siete goles, porque respetó al rival y no empezó a cancherear a los cuatro goles y tocar la pelota de lado, siguió buscando y siguió buscando para hacer una goliza histórica en ese siete por cero. Así que América pues hay que felicitarlo, está en alza, veremos hoy por la noche contra Querétaro cómo resuelve con algunas rotaciones, parece que el equipo se puede meter entre los cuatro primeros y demostrar que todo lo que hizo en una temporada activa dentro del torneo no fue mal planeado y que sirvió y que además no hizo el papelón de otros que tuvieron actividad internacional porque nunca se vio totalmente rebasado ni por el City, ni por el Chelsea, ni por el Real Madrid y luego en el campeonato mexicano cuando pudo acomodar su calendario pues de golpe y por raso se instaló como el equipo más goleador, una de las mejores defensas y entre los primeros cuatro. Pero eso lo tendrá que seguir respaldando porque apenas va a la mitad del campeonato. Así que falta ver cómo cierra el torneo. Parece que tiene futuro. Pero decíamos, el tema es Cruz Azul y yo sí quiero dejar muy en claro que a la gente le cuesta mucho trabajo separar y entender que Cruz Azul no es solamente un equipo futbol. Cruz Azul es algo más porque proviene de una empresa cooperativa que es una de las cooperativas más importantes del continente que pasa por la crisis más grande de su historia. Cruz Azul es parte de esa cooperativa y no puede estar fuera de una problemática que incluso ya dejó lamentablemente hasta algunos fallecimientos. Es un problema muy serio el que hay en la cooperativa y yo entiendo que a los aficionados dicen a nosotros eso qué nos importa. Nosotros queremos ver en la cancha a nuestros jugadores triunfar y ganar porque hay una historia, porque hay una tradición, porque hay un escudo que defender, que por cierto ya lo cambiaron. Hay muchas cosas y estoy de acuerdo con esos aficionados y sé que están muy molestos, pero para saber qué está sucediendo, pues finalmente hay que observar todos los panoramas. Y Cruz Azul lamentablemente está tocando fondo porque la problemática ya llegó hasta el terreno de juego. Hay muchos chismes, hay muchas cosas, que si Corona no juega, que porque era de la gente de Billy, que si Vaca y el Cata también por eso son tan criticados, que si Ordeales se burló del equipo y lo deshizo, que si los jugadores no les importa el plantel, que si tantas y tantas cosas. Pero todo tiene una cabeza y esa cabeza, pues no ha sabido poner orden. Y esos son los señores Velázquez y Marín. Yo no tengo nada en contra de ellos y está claro que Billy Álvarez, que por tantos años manejó al equipo y lo mantuvo en los primeros lugares y aunque no ganaba un título, eso es la verdad, desde hace veintitantos años y que fue muy criticado. La verdad es que siempre estuvo allá arriba con grandes planteles y manteniendo la tradición que inició su padre. Pero bueno, la verdad es que Billy le hizo mucho daño al equipo, a la cooperativa, con esos fraudes que se están investigando y por lo que está en este momento en calidad de prófugo de la justicia y solo Víctor Garcés detenido. Mientras no se compruebe otra cosa, pues no se le puede decir culpable, ¿verdad? Pero sí hay una orden de aprehensión y por lo tanto está prófugo de esa orden de aprehensión. Y apenas hace una semana, este, luego de que sacó unos videos, de que habló de que va a regresar, pues este, los jueces dijeron que no le daban paso al amparo y que seguía en calidad de prófugo. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, pues los señores, los señores Velázquez y Marín no han logrado totalmente tener el control de la cooperativa, tener el control de las plantas. Y, por ejemplo, me platica a Carlos Hermosillo, que cuando fue a platicar con estas personas, llegó a la oficina, ahí donde, en el sur de la Ciudad de México, en frente de un centro comercial, directamente se los digo, Gran Sur, ahí está el corporativo, pues que cuando entró a las oficinas, la gente de seguridad anda con cuernos de chivo y rifles de alto poder y todo mundo armado, ¿qué dijo? Pues, ¿a dónde llegué? ¿Llegué a la cárcel o a dónde? Hombre, este tipo de cosas no son normales. Y si los jugadores van a ir para arreglar sus contratos y todo esto, pues este, no es nada agradable, me imagino, pero todo es a base de lo que dice la gente. Pero lo que es una verdad es que no estaban las contrataciones, yo no sé si todo sea culpa de Ordeales o de alguien que decidió bajar sueldos, desmantelar al equipo campeón, sacar al técnico campeón, que no le dieron el tiempo para volver a armar su equipo, el cual fue desbaratado. Si hoy ustedes hacen cuentas, el equipo fue campeón hace un año y medio, y queda nada más Corona, Jurado, el Cata, vamos a empezarle a buscar porque ya no hay tantos, Riveros, Escobar, Vaca, y por ahí algún otro como Santi Jiménez, que ya también se fue. No llegan de ese plantel campeón a diez jugadores en la actualidad. Entonces el equipo fue desbaratado. ¿Orden de Ordeales o de alguien que le dijo Ordeales? Estos ya no entran. Y se fueron los Cabecitas, y se fueron los Pol, y se fueron los Pablos, y se fueron todos ellos. Entonces, hay que analizar toda esta situación para saber el por qué hoy Cruz Azul no ata ni desata. Es muy triste la situación. Ahora bien, ya se fue un técnico que fue recibido en una especie de acto político, ¿se acuerdan? Que hay gente con banderas y aplaudiendo y gritando, y en una ceremonia que en México nunca habíamos visto. Y sin embargo, pues el señor, francamente, no pudo con el paquete. Y ahora veo que cuando Corón habla con la gente que fue a protestar de una manera en que yo no estoy de acuerdo, porque no se puede llegar con violencia a tratar de leer las cosas, aventando huevos, insultando. No es la forma, para mí no es la manera. Sé que el público tiene derecho a protestar, pero no de esa manera, poniendo el fuego ahí a punto de estallar, una mecha muy corta, y afortunadamente no llegó a mayores. Al día siguiente, como es hoy, aplauden a los jugadores, otro grupo de aficionados, vean nada más cómo están las cosas, poniéndose de un lado y del otro. ¿Por qué? Porque viene desde la cabeza, lamentablemente. Entonces les digo, yo no sé exactamente qué esté pasando dentro, pero Corona dice que él está bien para jugar. Cruz Azul es el único equipo que salía con dos porteros a la banca, porque no se atrevió nunca este señor a mandarlo a la tribuna, pero la verdad es que si había cambio de portero, entraba el otro chamaco, porque él ni siquiera se vendaba. Iba a la banca porque salía en la lista, pero no para jugar. Entonces, sí pasó algo con Corona, que él dice que está listo para jugar. Y si ahora entra el cuatro Gutiérrez y le dice a su directiva, yo voy con este portero, pero si no vemos que salen coronas, que hay algo más. Porque por supuesto que el potro va a querer poner a Corona, por su experiencia, por su liderazgo. Les puedo confirmar eso sí, que el único que gritó en el vestidor terminando el siete a cero fue Corona. El único que sintió que era el momento de gritarle algo a sus compañeros y palabras muy fuertes fue Corona. Nadie más abrió la boca. Algunos agacharon la cabeza y entendieron que era un momento pésimo, pero hubo otros que simple y sencillamente, por eso digo que no dejo de criticar a los jugadores, les entró por un oído y les salió por otro. ¿Por qué? Porque hay muchas inconformidades. Ese es el problema de Cruz Azul. Una esfera enorme que ya estalló. Y no nada más desde hoy. Se venía poco a poco previniendo. Porque cuando entró el señor presidente de Cruz Azul que los hizo campeón, no se olviden que no corrieron los reales. Ahí seguía. Y si ahí seguía es porque alguien muy importante en la institución quería que siguiera ahí, ¿Verdad? En fin, hay muchas cosas que son chismes, hay otras cosas que son verdad, pero lo que no se puede poner en duda es que Cruz Azul está de cabeza desde el más alto directivo hasta el empleado más pequeño del equipo. Ojalá lo solucionen porque Cruz Azul tiene una historia, tiene un nombre, tiene una playera y un escudo que hay que defender con dignidad y volverlo a poner en los primeros lugares. En el Campeonato Mexicano, bueno, pues hoy jugamos a partir de hoy la jornada dieciséis que se tenía que jugar en septiembre, pero la adelantamos porque es fecha FIFA y para que algunos puedan tener a sus jugadores en este torneo express. Monterrey, Toluca, Tigres y América lo manejan el torneo hasta el momento con los cuatro primeros lugares y abajo pues este es horrible porque Querétaro con siete puntos, Cruz Azul con ocho, Pumas con ocho, León con nueve, Atlas y Chivas también con nueve, son los últimos lugares y los nombres son de equipos importantes, incluyendo al bicampeón. Varios están sufriendo en este torneo. Chivas ya ganó, Querétaro ya ganó, son buenas noticias para los equipos. Ahora vamos a ver si logran llegar victorias o cuando menos no perder en forma consecutiva y empezar a subir de puestos. Se ve difícil. Chivas va contra Monterrey, Querétaro va contra la América. Vamos a ver si Puma sale de ese mal momento, aunque va a recibir la visita de Tigres. Tigres es uno de los mejores equipos. Uno que me se me está quedando es Toluca, que perdió contra San Luis, muestra muy buen fútbol por momentos, pero no logra cerrar los partidos, no logra ser un equipo de noventa minutos, y San Luis le salió respondón y le ganó, y por eso ya no es líder general, a pesar de tener más partidos que sus rivales. Entonces, el campeonato está ahí moviéndose para muchos lados. La mala noticia, sin duda, es la lesión que sufre Funes Mori, y no porque yo quiera que Funes Mori vaya al Mundial o no vaya, simple y sencillamente está entre los que pueden representar a México, y sin duda es un gran jugador. Entonces, su lesión muscular lo dejará fuera prácticamente hasta el mes de octubre, y octubre es un mes y medio antes del Mundial. Cuidado, porque no sé si alcanza a meterse en ritmo y en forma, porque vendrá la liguilla por esas fechas, y en la liguilla Monterrey va a estar presente, pero trabajando de una manera distinta, con partidos dobles y viendo hasta dónde llega. Así que está en duda, definitivamente, la participación de Funes Mori, y lamentablemente se unen esas dudas, que para mí está descartado desde Cate Corona. La selección debe dar esta semana una lista. ¿Quién va a ser los centros delanteros? Pues nada más está Henry, porque Funes Mori está lesionado. Jiménez, el jugador de Cruz Azul, ya no es jugador de Cruz Azul, ya está en Holanda, y no lo puede empezar porque no es fecha FIFA. Entonces, no puede venir nadie de Europa, no puede venir nadie de la MLS, porque tienen sus torneos. Son puros jugadores de la liga. Y díganme, además de Henry Martín, líder de goleo hasta el momento, ¿qué otro centro delantero puede llamarse el técnico, el Tata Martino? Quizás al Viva, que se enrachó en los últimos partidos. Quizás el Mudo Juárez, que ha estado en parte partidos como novato. No sé. O quizás improvisen diciéndole a Vega, vas de centro delantero con Henry Martín. No lo sé. La verdad no lo sé, pero es un problema serio, porque no tenemos centros delanteros. Santi Muñoz está en Inglaterra y tampoco puede venir. Sería una gran posibilidad, pero no lo van a dejar venir. Entonces, o al menos que se logre un permiso. Esa sería una gran solución. Pero, pues, habrá que estar atentos a ver a quién llama. La lista yo pienso que le van a dar el jueves. Hay que ver qué jugadores aparecen. Repito, puros jugadores de la liga y así está este fútbol mexicano caminando hacia su recta final en la segunda parte del torneo. Yo les digo que la pelota está en el fondo, que por aquí los encuentro, en este su canal de YouTube.